Música Estamos acá en una actividad del Frente de Mujeres del PSUV del Estado Lara. Convocamos, aquí hacen vida no solamente las militantes del PSUV de manera organizada, sino diversos movimientos de mujeres, la red de usuarias del Banco de Desarrollo de la Mujer, participan comités de la misión Madres del Barrio y otros colectivos, espiral feminista, entre otros. Música Revisando las tareas, las tareas que tenemos pendientes porque ahora es que hay camino, ahora es que tenemos que andar, el comandante nos dejó el camino trazado en el plan de la patria, la construcción de la patria socialista y nosotras agregamos feminista, que por supuesto tiene que ver con que nos organicemos desde cada una de nuestras comunidades, sectores, familias incluso, para garantizar los 10 millones de votos, que no son nada más para Nicolás Maduro, son para el comandante Chávez, por su compromiso, por la lealtad que nosotras las mujeres y que su pueblo siente por él. Es también encontrarnos las mujeres para expresar lo que sentimos, lo que nos duele la pérdida del comandante Chávez. Que cumplamos su última voluntad, que votemos por Maduro, porque él confía en Maduro porque sabe que él nos va a respaldar como él muchas veces lo hizo. Respaldamos a Nicolás porque ese es un legado que nos ha dejado nuestro presidente, sabemos que él va a continuar lo que el presidente ha dejado, la patria que queremos, porque sentimos, lo sentimos y lo creemos que es así, y por eso lo vamos a llevar el 14 de abril como nuevo presidente. Tengo orgullos, no quiero sentir mi canto, y darle fuerzas mientras va callando el llanto. Hoy quiero gritarle al viento a estos cuatro lados, y decirle a ese Mahunchen que se equivocó de nuevo, que se volvió a enterrar, que esas palabras que dijo ahora no serán ni siquiera lo que sacó el 7 de octubre, sino que será mucho menos el pueblo de Lara. No nos equivoquemos una vez más con ese nefasto sinvergüenza que tenemos en la gobernación del Estado Lara. Henry Falcón tiene la nefasta propuesta de plantearse que su comando se llame Bolívar. Simón Bolívar cuando está pisando lo que es la memoria de nuestro máximo libertador, les llamamos y les exhortamos, pónganse Bush, pónganse Obama abiertamente, porque ustedes son unos apátridas. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Me siento muy dolida porque de verdad perdimos un gran líder, pero nuestro presidente nos dejó y nos enseñó que tenemos que seguir para adelante, luchar por nuestra patria. Él nos dio esa libertad o esa segunda libertad después de Simón Bolívar, y que no se equivoque la extrema derecha, que no se equivoque, porque aquí nuestro presidente sembró, sembró y va a cosechar esa patria, ese amor por la patria, por todos nosotros, ese socialismo que vamos a construir, hombres y mujeres, porque es la patria bella, la patria bonita que él quiso para nosotros y nosotros para nuestros hijos. Palabra, palabra, palabra de mujer, la patria de Bolívar lo haremos favorecer.